Bueno, estoy muy contenta por haber participado. No obtuve el resultado que yo quería o que esperaba, pero bueno, estamos aquí. Tuve fallos con la bicicleta y en la transición y cobré una penalización de 10 segundos y eso hizo que no pudiera pegarme en la bicicleta y quedarme atrás. Continuando lo que ella dice, o sea, una falla mecánica, una falla en la bicicleta a este nivel te cobra muchos segundos o minutos. Entonces ella tratando de solucionar el problema que ha tenido, se la ha roto parece alguna parte de la bicicleta o el zapato, que es lo que me está mencionando, hace de que no pueda pegarse a la rueda de las demás. Nos pareció extraño porque estábamos siguiendo, hasta había salido bien en la natación, en el grupo, y de pronto la vimos un poco atrás y no sabíamos a qué se debía, ¿no? Hasta esperar que termine la prueba porque no puede comunicarnos. Se me rompió la liga del que ajusta el zapato. Ah, ok, el que te ajusta el zapato. Ah, ok, se la ha roto. No es una liga, sino es un nylon de alambre que es el que presiona, cuando tú cierras, presiona, digamos, a presión y te deja el zapato sujeto y ajustado. Y si eso se rompe, tu zapato está suelto, entonces no puedes hacer fuerza sobre el zapato porque el pie se saldría del zapato. ¿Qué se viene para ti ahora? Acá vine de Santiago, Chile, en noviembre. Felicitaciones Naomi, sigue adelante. Y ya no llores, estamos contentos contigo. Gracias, gracias. Saludos para Perú. Saludos.